Anuel AA se declara enemigo público de Karol G Anuel AA no se contuvo una vez más Y arremete contra todo lo que tenga que ver con Karol G Para entrar en detalle vamos al pasado Donde Anuel AA dio los primeros indicios De que todo lo que decía Karol G sobre su relación pasada Le molestaba bastante Ya que en cada presentación Karol G expresaba De que había olvidado el pasado Y en Coachella fue el detonante Que hizo que salga a flote la ira de Anuel AA Con esta palabra Karol detonó la ira por dentro de Anuel Después de esta palabra cantó su éxito Mami La cual es una tiraera directa para Anuel AA Este no se contuvo en ese momento Y le dijo lo siguiente a través de su cuenta de Instagram Y eso que dicen que supuestamente Soy yo di que que estoy entancado en el pasado Ya no estamos en lo tiempo de antes Yo no soy el que ando dedicando canciones Después de tanto tiempo Suéltame en banda Que a mi sin cojones me tienes Este fue el primer detonante A lo que el padre de Karol G reaccionó En defensa de su hija Donde este dijo Karol en cada show Tiene un guion que seguir Todo se ensaya con el minimo detalle Al que le sirva el sombrero Que se lo ponga Estas fueron las palabras del padre de Karol G Para Anuel AA Pero con esto no había acabado Ya que en cada concierto De su tour bichota Esta le dedicaba palabras a Anuel AA Que le molestaban bastante Al punto de que este saliera A amenazar públicamente a Karol G Pero como este fue atacado Y acusado de mujercita Tuvo que retener su ira por un momento Hasta estos últimos días Que explotó con una fanática de Karol G Donde este le dijo toda su verdad En cara Que por lo que vemos Este lo tenía muy profundo Este sentimiento Y se lo expresó a esta seguidora Y con la forma de dirigirse Hacia ella Por portar una peluca azul La cual identifica a Karol G Sabemos que este no quiere saber nada De lo que le rodea Y conforma La figura de Karol G Estas fueron las crudas palabras De Anuel AA Para la seguidora de Karol Vean ahí Para el que me está tirando esa botella Tiene que ser la tonta esta Con la peluca azul esta Que quiere llamar la atención Que puse que la peluca Siempre ha dado la atención En verdad En verdad En verdad No sea tan tonta Cante infeliz Acá con tu vida mil veces Eso no Con la peluca que es público Pero me tienes que respetar Ahora tú déjame tu opinión En la caja de comentarios Karol G está sacando A Anuel de Quicio O simplemente Este se está creando Un mundo en su cabeza Que no es la realidad Tu opinión aquí debajo ¿Tienes la razón? ¿Tienes la razón?